Ahora te presentamos el informativo, el programa que te trae las últimas noticias que marcaron tendencia esta semana, como el fallecimiento de Mambo Par, los videos que se convirtieron en virales, como la expulsión de Paolo Guerrero y además no te pierdas. Acerca de la polémica tras la premiación a Messi, entérate de los últimos detalles para el gran clásico entre Universitario de Deportes vs Alianza Lima. Mientras todos celebraban la anotación del equipo inglés Southampton, uno de los espectadores esperó a tener la cámara activada de su celular para recién empezar a gritar por el gol. Muchos critican la acción del sujeto, ya que lo ven como un reflejo de lo que muchos aparentan ser en las redes sociales. Luego de recibir un tremendo knockout de parte de su rival francés, el kickboxer español José María Quevedo cayó por unos momentos y de pronto se levantó como si nada, e incluso alzó los brazos como si hubiera ganado. Y cuando volvió en sí, saludó al verdadero ganador de la contienda. Paolo Guerrero no la pasó nada bien en el reciente partido de su equipo Inter de Porto Alegre contra Flamengo. Todo esto luego de sufrir un corte en la cabeza, lo que motivó a discutir con el árbitro y este decidió darle la tarjeta roja, generando de esta manera indignación entre los fanáticos brasileros y del propio depredador. En el mundo deportivo, las noticias nunca cesan. Nos encontramos en un momento crucial, el deporte internacional y nacional con el paso de los años han logrado implicarse aún más en la vida cotidiana de las personas. Además, encontrándonos en un contexto digital donde la tecnología predomina, las noticias en cuestión de minutos se convierten en tendencia a través de las redes sociales más populares. Por tal motivo, los sucesos tienen que ser cubiertos con toda la rapidez posible, pero sin dejar de lado la calidad del contenido presentado. El informativo tiene como fin darte a conocer las noticias más recientes de las diversas disciplinas que existen en el deporte para un mejor conocimiento de las mismas. Así pues, ahora veamos todas las novedades que han surgido en el transcurso de la semana. El clásico genera una alta expectativa en las ventas de entradas. Millonaria recaudación para el clásico entre Universitario vs. Alianza. El próximo clásico del fin de semana entre Universitario de Deportes y Alianza Lima dejaría una buena suma económica de aproximadamente 2 millones de soles gracias a la venta de entradas. Como se recuerda, el equipo administrativo de Universitario de Deportes tenía la intención de llenar la capacidad máxima de su estadio, que cuenta con un aforo de 50.000 espectadores. Sin embargo, aún tienen que esperar la autorización de la Dirección General del Gobierno Interior. Todo esto para al menos tener la posibilidad de vender 55.000 entradas. Y con esa cifra poder llegar a su meta de recaudación. El equipo de tercera división uruguaya, Boston River, anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento del futbolista Agustín Martínez. Todo esto luego de haber sufrido un infarto en pleno partido que le provocó una muerte cerebral. La empresa italiana viene con todo para superar a Lamborghini Porsche. Ferrari confirma que está trabajando en un Sport Utility Vehicle o comúnmente llamado SUV. La compañía italiana ha revelado que viene trabajando en su primer Sport Utility Vehicle, que no solo será excelente para carretera, sino que pretende ser también un automóvil todoterreno. Compitiendo de esta forma con sus rivales directos como lo son el Lamborghini Urus y el Porsche Cayenne. El nombre comercial de este nuevo SUV será Ferrari Pura Sangre. Según el propio director técnico Michael Leiters, este modelo tendrá un buen sistema híbrido junto con propuestas con turboalimentación. Contando con una excelente suspensión neumática para controlar la altura, permitiendo atravesar obstáculos con mayor facilidad. Varios personajes y entidades del deporte peruano, como la Federación Peruana de Fútbol, el Instituto Peruano del Deporte, Zenaida Uribe, entre otros. Lamentaron el deceso del mítico entrenador de volei Mambo Park a los 83 años de edad. Likmas es la mejor experiencia de búsqueda de información deportiva, que le permite al usuario una rápida navegación y selección de las disciplinas e información en las que se encuentre interesado. Somos el nexo entre los consumidores interesados en diversas disciplinas deportivas e información de interés nacional e internacional, especialistas, profesores, academias y productos ligados al mundo del deporte. Nuestro contenido permite ofrecer una vitrina comercial a las empresas o marcas ligadas al mundo deportivo que buscan generar alianzas con representantes destacados del deporte a través de patrocinios o capitales. Una vitrina comercial respaldada por las constantes interacciones de especialistas, deportistas, escuelas y consumidores vinculados al mundo deportivo. Interacciones motivadas por sus diferentes plataformas, tanto sociales como propias. Como parte de nuestro objetivo social deportivo, FITMAS ha trasladado su concepto innovador en diferentes acciones audiovisuales que le permiten ofrecer una programación mediante señal abierta en provincias y mediante sus plataformas digitales a nivel nacional e internacional. Actualmente, FITMAS produce programas deportivos como... ...que le permiten tener una mayor cobertura informativa de disciplinas, desde las más promovidas a nivel nacional hasta las de poca difusión. Porque en FITMAS no solo somos un medio informativo, somos una multiplataforma deportiva. FITMAS